Bueno, continuamos con esto. Vale, no recordarás que había quedado aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué relajada está la policía! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? Bueno, poco a poco, que esto es muy bueno. Joder, no hay tanto. Bueno, me imagino que tendría que ir primero a completar la misión antes de que me den misión en los damas, así que... Vamos a seguir la guía. Puede ser... Son unos cuantos. Hmm, deberían haber invertido un poco más en dobladores. Suenan todos muy parecidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué diablos? ¡Oh, en Dios nombre eres tú! ¿Cómo te saliste aquí? ¡Tú aquí encontraron comida y medicina! Bueno, me siento, pero eso no es posible. Nuestros asuntos son limitados, y necesitamos todo lo que tenemos. Eso es todo lo que tengo que decirles para ti por ahora. La gente está esperando por mí, y tengo cosas que hacer. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 mhm si vamos a saber salvarse del culo ¿está que? ¿está que está pasando? que te espera bueno, por favor En España no confiamos tanto en nuestros políticos. En España no confiamos. 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 Estan todos apestosos. ¿Por qué suena esa música tan chica? Que van a poner nerviosos a la gente. Cómo no. Cómo no. ¿Dónde suena? No, sin saber lo que hay, mejor lo dejo a ver. No sabía yo que me va a hacer falta el espacio. No sabía yo. 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 No sabía qué. No sabía yo. No sabía yo. Ah, como odio los que dan tan cosas. Ah, como odio los que dan tan cosas. Ah, como odio los que dan tan cosas. Ah, no, está corta directamente. Cáete. 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 ¿Cómo estás jodiendo la vida? ¿Cómo se mataban a los oscuridades? Pues no lo sé. Pues no lo sé, pero voy a tocarlo. ¿Qué? A ver... ¿Cuál? 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 No va que tarde, más ha sido poco. Pero bueno. Probable. Escupe ahí. Mierda, por aquí ya no está bien. Si te piensas que me voy a mover solo porque escupas como un loco... Si no está recto. Hostia, como mete. Chacho... Me hace mucho de adiós. ¿Cómo me mata jodos? Chacho... ¿Para ti? Pues tampoco es que hay que ser mucho daño. No está quemado. No está quemado. No fue buena la idea. Ah, mierda. Ah, mierda. No está... Me está cansado. Insisto, como se matan esas cosas. No, no, no. ¿Funcionó? ¡Ah! Funcionó. Nice. Al final la pistola resultó ser útil. Bueno, voy a colocar todo eso. Me hizo gracia cambiarse el arma automáticamente. Pero bueno. No la puta estará aquí. Pues ahora la hecha. Así que voy a explorar la izquierda. Aquí no sientes nada. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuánto llueve eso? Lo analizamos lo que dice Aquí no tenemos nada que sirva de barrera Aquí podría correr en círculos A duras penas ¿Aquí arriba? No sé, esta esquina me gusta Odio a este tío Por lo tanto estaba por el gordo pero definitivamente este es el peor de todos Chacho corredor ¿Aquí? Ahí viene Chacho corredor Vale Parece que la idea funcionó ¿Verdad? No sé Me encanta dar igual Vale Es con la pistola Uh, me da munición Me voy a gastar aquí Chach No sé 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 ¿Cómo que uno? Crítico de uno Pero que Voy a hacer que ir poco a poco Mucho peor que los gordos del State of Decay Hasta luego Que horror de he hecho No me he hecho No me he hecho No tienen piedad, eh. ¿Dónde estás de ese bicho, me pones? Vale, pues otra vez. Cargamos la interna. No puede quedar mucho. Muy bien, vamos allá. No puede quedar mucho. No puede quedar mucho. No puede quedar mucho. ¿Y mi hijo de vosotros? Mucha comida, un botiquín, no me gusta. Suena como si viese batallar dura después. ¡Gracias! Afectivamente. El hay son muchos de ellos se muere no ahora se que remita lo siento pero te voy a asuntar voy a tirar las la topa normal la topa normal el ¡Suscríbete! 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 Hasta este ángulo no le pillo bien Al corte, no era lo que buscaba Ese debía ser, alejarse de ellos Un poco menos Bueno Y estos eran los que ahora por la radio, ¿no? Debió una suerte Bueno Parece que esto está Vergo... No aguanta nada Tengo una plaza para la pared Y la pistola Ahora Que vi que contra humanos Me acunde tanto Pues la voy a mejorar Y me imagino que el fusil va a ser lo mismo Vale 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 No había... No había... No había... Esto por ejemplo Si lo suelto Que cojo esto Que cojo esto Que cojo esto Que mejora... Que lo podría mejorar Y pagaría bastante Bueno Vamos a ver que automática me diada. Y esta es automática de de... Automática de de... Caution de... Caution de... Ya. Murió. Pero no dejó que dar. Malrocha. Ah, que no es por aquí además. Ya. La última. Descubra, nos abrimos. Esa escena fue muy rara. Pero vale. Bueno. Pues aquí lo vamos a dejar hoy. Ha sido intenso. Intenso. Ostias. I tan intenso. Pues nada. Venga, antes de petar. Matamos a ver. Pues mira. Para no haber sido intencional. Me he quedado simpático. Expert en las más contundentes. Daño extra. Consumen menos asistencia. Esto es importante. Más rolía de crítico. Y en la cabeza hacen más daño. No. 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 Me he quedado daño de vals. Pues... Esto estaba guay también. Pero que fue ir ofensivo. Vale, nada nuevo que me hiciste ya antes. Pues como no sé si me va a agravar la subida del nivel, voy a ir hasta el siguiente sitio. Y así me aseguro de que queda guardada. Después de todo lo que pase, me venís a ver cómo estás. Y esa puerta de ahí. Guardar extras guays. No, ninguna cosa guay de hecho. Mierda. No te traicionas. Venga tío, que te quedas atascado. Ah, ese es el pisotón de cabeza. Pues sí, pinta a que duele. Venga hombre, quiero llegar al lugar seguro y que me grabe. No te levantes. Bueno, es un insta kill. Está bastante guay de hecho. Muy práctico. Mierda. Quería caerme. Ahí estamos. Bueno, fágete un poco más, fágete un poco más. Ahí estamos. Vale, que apagas que ahora me quedo el arma en el agua. Así que voy a tener que tirar. Venga, corre. Corre, 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 corre. Ahí está. Venga. Más explosivos. Oh, ya llegó. Este estaba medio comido. Ya nos estaba levantando. Jesús. Vale, ahora sí. Salimos de aquí. Y lo dejamos por ahí. Un tío verde delante. En fin. Cliffhanger. Seguiremos el próximo lunes. Hasta luego.